Huawei firmó un acuerdo estratégico. La multinacional presentó un acuerdo orientado a fomentar las exportaciones y nuevos productos. Brasil bate récords de violencia. Un total de 65.000 brasileños perdieron la vida de forma violenta en el 2017. Los datos oficiales pintan un panorama desolador en donde la tasa anual de homicidios es del 31,6%. México intercepta una caravana migrante. La policía detuvo en las últimas horas a 400 migrantes que habían cruzado a pie el puente fronterizo con Guatemala, coincidiendo con las negociaciones que mantienen con Estados Unidos.